¿Qué? Sí. De la peña, saquen a todos los flashes. Ready pa' esta fiesta de disfraces. Loco, en la puta casa, junto con el Charles. Traemos la puta biblioteca de caras y de champlers. Hey, yo guap, loco, te lo pongo like a shower. No puedes hacerlo de fetolo, to' las flowers. Yo guap, loco, das una shower. Pero que lo que tú apeteces, apetece, no voy a contarme. Se atrapando justo cuando ha cogido el chamble. Es un fondo, ah. No sabe ni coger el pumbo, ya. Estás en la fiesta de disfraces, loco. Pero yo no necesito esconder mi rostro, ah. Lo que te cuento en el beat, también lo puedes sentir. Seguro te voy a sugerir que te marches de aquí. No me ganas a mí. Porque Tony Parker no le hace un tapón a Shaquille O'Neal, ah. Shaquille O'Neal, tiene su micro aquí. Solo te falta pensar, solo te falta vivir. Sállate, hermano, a mí me la pela existir. Ay, como mucho a ti te la pela exhibir. Porque no haces nada fiel, solamente haces más. Yo prefiero hacer el mar, porque me encanta más navegar. Sal como un hag a morir. Porque te hago la haga y te lo entregue a ti. Yo. No metes a tierra a mí, ni te desinhibes. Cuando un poco te exhibes, estamos ready pa'l desfile. ¡Lencio! Última. Tiene la pereza. O como quieras. Somos complejos de bombarle y con buenas hierbas. Para que hierba. Para que aprendas. Para que comprendas. Para coger y tu mente deficiente se hierba. Y vamos a hacerlo de siempre. Voy a hacerlo desde que estoy comprendiendo. De dentro, mi subconsciente. Voy a sacarte de mi mente. También de filtros. Porque me ha follado esta gente. ¡Tiempo! Cambio de base. ¡Silencio! Si me tengo que moverlo. Si me tengo que moverlo. Para dejarlo todo de lado. Que seas negro me la pelas. Como si fuera pared en blanco. Hermano, me la pelas lo que sea. Yo quiero que la peles. No me cuentes tus ideas. Es que eres muy tonto. Y encima vas de que te cuidaras el pelo con Nivea. Que te quede con ideas. Usa que te quede con ideas. Tampoco puedes salir en la que está de ola. Tú surfeas. Yo me compro un cheque. Como oye que voy. Busco el Boeing 747. Deféndete que puedas ver por las putas horas. Deféndete que te joda todos los axiomas. Yo puedo reventarte a ti todos los aromas. Yo te reviento como garcoma. Estando en el pelo se chalivea. Tú tienes entrada, salida pero nunca ideas. Vas a batallar pero es rapea. Menos química que el mundial con David De Gea. Ya no haces nada. Loco yo vengo a soltar frases. Tú te metes con tu pelo, puto ignorante. Te enseña a la gente y tú vienes a grabarte. Y tiene más problemas que tirarte a tu base. Última. Sé que me contáis ya por ahí. Uno que rima por rimar y otro no hace freestyle. Tú hablas de negro y eso está muy guay. Yo cocinando más meta que Walter White. Así que ya ves las cosas que puedo hacer. Te voy a mostrar el rap y yo doy nivel, compadre. Hablas de negro pa' clasificarte. Solo nombra negro pa' poder diferenciarse. Tiempo. Tres, dos, uno.